¡Buenas! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a analizar lo que nos dejó la cuarta jornada de FMS España, una de las, me animo a decir, una de las FMS más interesantes de este año, porque con la caída, con la baja de Chuty y de Skone, habían expectativas sobre ella, o sea, a ver, era un dos MCs, obviamente, probablemente los dos MCs más importantes, quizás junto a Bennett, los más estrella de la liga y da un poco de, era una incógnita a ver cómo se iba a desenvolver, cómo se iba a resolver. La verdad es que entre Bennett, Gazir, Sweetbain, Sasko, Menach, que este era un nivel altísimo, un Blom que no viene sumando, pero la verdad que siempre da batallones y los demás también todo, la verdad, hay un nivel muy alto, es de las más competitivas y más interesantes de las FMS y nos dejaba en esta jornada 4 varios enfrentamientos interesantes. Vamos a arrancar analizando el enfrentamiento entre Bennett y Menach, un enfrentamiento que a priori antes de arrancar la liga, uno diría, Bennett, uno de los máximos candidatos y Menach, uno de los ascendidos, quizás, uno de los que uno pensaba que podía llegar a tener, más allá de esa enorme racha de victoria y su nivel, ciertas incógnitas de cómo se adaptaría al formato. Bueno, llegada esta cuarta jornada y después de la Red Bull y demás, no todo lo contrario, pero la verdad era una batalla que pintaba para ser probablemente bastante peleada y dos competidores que la verdad que rapean mucho, rapean, o sea, tienen un costado muy musical, muy rapero, muy real y eso siempre es interesante de ver en batalla. Vamos a verlo, esto es Bennett versus Menach por la cuarta jornada de FMS 2020 España, Urban Roosters, vamos a verlo. El freestyle es real y real en la vida y todo es aleatorio, por supuesto, como esta entrada, ¿Ves lo tienes? Esta es la del… Ay, es abierta. Tengo que cerrar este. Ahí está. Ahora sí. España. Bennett. Tres, dos, uno… No me gusta el minúscula. Por si no suena suerte… Para, 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 no me gusta el minúscula. Ahí está. Bennett y si vamos, a ver. Tres, dos, uno… Tiempo. Por si no suena suerte, cocino la poción. Cuestión de ambición y no de suerte, darle compasión. Tengo los ingredientes, estoy presente en el salón. Saben de sobra quién alcanzará esa posición. No rezo al santo ni soy santo de su devoción. A veces me decanto, yo caigo de canto en el patrón. Soy el santo grial, todos quieren tocarme. Pero lo que quieren dentro es poder beber de mi sangre y en el sangre. Yo toco madera pa' alcanzar la suerte. No sé lo que hay fuera, sé lo que me pierde. Está por dentro y no lo encuentro como siempre. Yo tengo tablas de madera para hacer arder al que hay enfrente. Yeah. Valores, no de mi precio. Mejor no me llores porque llorar es de necios. Tengo con valores, no pa' mostrarte desprecio. El valor es la palabra y la domino cual comercio. Oh, yes. No es casualidad, es causalidad. La causa del efecto y el efecto está con rap. ¿Cómo ves? Ha vuelto el bueno, lo saben hasta en persona, aunque soy anti personas como las minas que detonan. Última. No quiero estar solo en mi locura, te lo digo en persona, a la cara, a estas alturas. Te lo digo como quiero porque puedo, persona no personaje, más mensaje que ego. Yeah. Dos y medio, punto técnica, punto flow. Brutal. Brutal, Lizzie Mow de Bennett. La última podía ser para tres, sí, podía ser para tres. Pero está bien, le sumamos técnico, le sumamos flow, 14 puntos, me parece un muy buen puntaje, parecísimo. Muy alto. Pongan lo que quieran, yo no soy un vendido. Sigo en Grove Street, sigo siendo el mismo bandido. Han querido venir a robar conmigo, el panorama es Gibraltar y estoy contratando un babuino. Homie, tú quieres meterte para Hogwarts, la profesora es ciega y no gorda. Yo tengo la norma y tengo las tablas. Estoy en Hogwarts porque entro y hasta los cuadros me hablan. Calla tus palabras, yo voy detrás del formato. Explotan con la dinamita, yo con Tina 4. Así es como lo hacemos y los mato. El rap no tiene formato, ya lo dijo otro vato. Muevo el bastón como un patriarca. Feliz cumpleaños, Calderón la barca. La vida es un sueño y yo soy como el karma. Cuando menos te lo esperas, clavo la vela en la tarta. Homie, tienes la verdad, yo la tengo absoluta. Se hará pa' esos rappers, hijos de la gran puta. Tú querías la verdad. Qué flow que tiene. Oye, pibe, la verdad no la tiene, depende de quien la mire. Última. Yo soy invisible, el Benete es capaz de perder hasta un imperdible. No me puedes ver sobre este simple. Tengo el pecho más hinchao que el padre de los increíbles. Buena, punto de flow. Brutal. Belísimo de los dos. Gran batalla. Gran batalla. Bueno, vamos a un round nada más. Vamos a un round. Pero gran, granísimo de los dos. Gran round. Eso, gran round. Grandes rounds. No, vale, Harmo. Menak, Harmo. Tres, dos, uno, vámonos. Querían rap y trajeron raperos. Con la cena puesta no hablo de mis compañeros. Yo he buscado la independencia pa' salir de mi casa. Pa' vivir en la luna y hacerlo como la masa. ¿Qué pasa? Atacan el corazón. La pena y la ballena no la tapan con arpón. Estoy en otro sitio cerda. Cómo jugar al ahorcado y que en vez de un boli haya una cuerda. Oye, se te sube, yo soy un jaguar. Mi carro es un jaguar. ¿Qué me van a contar? La ropa Menak siempre gana y siempre se la cambia. Estoy apartando chaquetas pa' poder entrar en Arnia. Oh, yeah. Ok. Estoy en el Atlántico, más Atlántico. Gordo, forro y satánico. Yo no tengo el 2K. Yo tengo reserva como el peor vino. Me sabe a puta mierda. Así es como me sabes tú. Ah. Son las azúcar moreno con las ketchup, yo as ketchup. Me han puesto rapero más crudo al más puro estilo callejero. Oh, yeah. Última. ¿Quién tiene esta lanza? Ya la rompe. Le mando hasta el puto lanzarote. Ah. Yo tengo la lanza del Quijote. El cuerpo de Sancho Panza y no veas que cibote. TIEMPO. Muy buena. Dos y medio. Buen final. Un hardbook que venía más bien flojo y fue levantándose sobre el final. Se pone caliente el asunto. Muy bueno. Mucho flow también. En tres, dos, uno. A ver, vení. Yo. Cosa de rappers, pongo rap en la ensalada. Vengo pa' soltar frases sin pensarme en nada. Desde Barcelona, aunque el año pasado no estuve. Ahora me esperan, pero por el COVID no sube. Los raperos, respetos para un out de Barcelona. En la zona está el sound que más te mola. Soy lloviendo en las pirámides y las descifro. Porque yo como rapero te suelto más de un jeroglificón. Yo tocando el tambor o timbales. Te hago un retrato en el que ni sales. Cara de toyaco, ¿sabes? Yo te maltrato formas liricales. Y si le incoindiente es pa' saber que se sabe. Te salto los dientes. Entendí que con tres frases suficiente pa' partirte a ti. Esto sale de mi mente al momento cuando salgo de la asociación. Ni una calculadora puede calcular esa porción que me llevo. Se lo sabe el mind y se distrae. Tú eres mi juguete y hoy te caes. ¿Quién te lo trae? Tú estás detrás, detrás cero. Yo estoy fumando jaspero. Sabe áspero. Yo soy un as y soy sincero. Estás contra la pared. Yo la espada y el graffiti. Como el minús con los temas me representa mi city. Estoy yo taqueando todas las paredes. Has caído en las redes. Por eso no me puedes. Punto de técnica. También bajaron los dos en hardbow pero mantuvieron el estilo que venían puliendo desde el Easy Mode. Igual 11 puntos es un puntaje digno. Que con el plus del Easy se suman un buen puntaje los dos. Una cosa muy igualada todavía. Vamos a ver la temática. Nerso y Verse. ¿Cómo es? Nerso y Verse. Nerso y Verse. Se lo damos siempre. Tema Diga. Arranca Benet. Tema Diga 1. Nerso. Nerso. Esto es por mucho, no es por poco. La victoria tras la historia de un loco. Tú quieres contarle tu historia si estás bajo el foco. Yo prefiero la que hay fuera y esa me la sé por poco. No se me escapa. Te cuento historias no baratas. Soy el narrador, cabrón, ¿quién lo relata? Y tú me miras con tus ojos de escarlata. Sé tu historia y sé que has venido pa' colgarte la plata. El oro tenía dueño. La historia no fue un sueño. Fue la victoria a base de ponerle empeño. Me fumaba otro leño. Sí, señor, escuchando el ruiseñor. Pero ninguno de ellos pilló mis diseños. No se me pira el cablet. Estaba en la calle negro no rapeando con la tablet. Putas como esta, yo no dejo ni que me hablen. El Benet ganando aquí, eso es la historia interminable. Cambio. El rapero a los rappers le da vergüenza. Así que mejor que guardes tu apariencia. Eres mucha calle, eres mucha calle mierda. Eres calle porque fumas, yo soy calle por la fuerza. Homie. Mira otra vez, la clavo en la caja como en los 90. Yo sí soy la historia que te renta. Porque la historia cambia, depende de quién la cuenta. ¿Lo entiendes, cerda? Así que te lo puedo explicar otro rato. La historia de los putos toyacos. La historia que querían contar. De raperos que eran raperos o freestyler que suenan a rap. Quizás era eso en verdad. ¿Cuál es mi historia? Cabalgo a lomos de un DeLorean. Tú podrías venirte conmigo. Yo vengo a por la victoria. Un día arriba, yo trabajo. La vida es una noria. Y es una noria. Yo conozco el puente de la noria. ¿Noria? ¿Noria? Ah, es la rueda esta de la fortuna. Se le dice noria, mirá. En Argentina no. No me escucho a la vuelta. Yo vengo a por la victoria. Un día arriba, yo trabajo. La vida es una noria. Ok. Parece que es una temática que no le terminó de venir bien a ninguno de los dos. Creo que Bennett fue un poquito mejor usándola. Número dos. Pero no, ninguno de los dos logró conectar del todo, ¿no? A ver. ¿Qué? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué escribiste? No entendí. Que tomemos notas. Que tomemos notas porque está muy bueno. Eso. Vaya basura está poniendo el verso y todo el rato. ¡Bam! ¡Bam! Vaya batera. Increíble pipi verse. En tres, dos, uno… Segunda temática, menos. Así es como te lo digo y la clavo, chico. No puedes venir, lo multiplico. El Bennett quería ser rapero y se quedó mudo ante mi pico. Tuvo una cita con la del grito. Así es como te lo hago, men. No pueden sonar tan bien porque saben que se la clavo en la espalda. Eres como Batman. Robin va de fantasma. Con dos cerezas. Así mata a Pac-Man. Oh, yes. Ay, bro. Te lo digo. Eh, no pueden hacerlo porque no lo miro. Oh, yo soy un fantasma en el panorama fiera. Aparece el rap cuando menos se lo esperan. Les espero fuera, miro por la ventana. La casa está nublada, pero ¿qué me espera? Yo soy un fantasma nega porque quería hacer dinero y toda la tripa llena. No la cartera. Cambio. No la cartera no se llena sola y la verdad que eso sí es una pena, broda. Tú eres un cazafantasma si no es por moda. Es porque acabarás trabajando con aspiradoras barriendo el suelo. ¡Sí! Y el que sabe por qué estaba en esos tiempos no lo recuerdo. Se lo suelto y se lo dejo claro. Este pavo es malo. Yo si me pongo le lazo dos fris cuadrados y termina contra mí como Nick casi decapitado. El capitán había llegado y tú eres un normal. Eres un fantasma y se te ve, chaval. Si te junto las dos igual me queda fenomenal porque por mí habla mi historia y por ti habla tu historial. Igual. Si junto las dos, o sea, historia y fantasma queda fenomenal porque por mí habla mi historia y por ti tu historial. Ah, de victorias consecutivas. Está bueno, pero no veo lo de fantasma. Uno y medio. Si es por las victorias consecutivas, muy bueno, muy ingenioso, pero no termino de entender cómo mezclo las dos. O sea, donde está fantasma. Eh, a ver, bueno. Un poquito mejor, pero muy peleado. Y random. Noticia. Ciberpunk vuelve a retrasarse. CD Projekt aporta explicaciones y pide disculpas a sus fans. Ok. Mi mente no lo concibe como encontrarte a un punk en un ciber. En el 2067 seguirá siendo un paquete. Yo más viejo, pero igual el que la mete. No sé, hermano, se resetea el CD. Yo si me retraso es porque paso de lo que hay que hacer. Aunque mi proyecto no es con T, es con X. Por eso proyecté todo mi flow en las competis. Yes. Tu flow en las competis lo proyectaste. Ten cuidado, loco, que es mejor no pasarse. Mejor ve y pide disculpas a tus fans. Porque conmigo delante igual ya no eres tan rap. Así que mejor que los dejes. Un ciberpunk, ¿sabes? Como meterse a un ciber y hacer rabes. Subo el agudo. Te doy por el culo y bajo al grave. Es un locutorio y he perdido las llaves. Es un locutorio, va lleno de odio, nene. Yo si me subo al podio es para ver tú quién eres. Perdón pa' todos los fans del MENET. El MENAC no lo pide porque no los tiene. Que me queda otro. No me gusta para nada el random mode. Porque es random encontrarme al cyberpunk y mi mente solo con ciberrao como Tupac en calles de Detroit. En calles de Detroit voy a cargarme al toy hoy. No pueden hacerlo como yo lo soy. Que te den por culo, yo no tengo CD. Buceo, evoluciono como el 2000, el disco duro. Vaya trap… Badón. Era el ciberpunk, se ha salido del ordenador. ¿Cómo? Así que mejor cállate pa' que te igual vas a ser rapero en el 2067. Ay, diseñador es lojo. Yo firmo el trazo, cabrón, desopaso. No sé qué es ciberpunk porque yo desopaso. Sólo sé que es como el MENAC, él también tiene un retraso. ¡Oh no! Es algo distinto, disculpas a tus fans por la paliza, por tener que decirlo. Si lo analizas, ves en la valija y la balanza, porque el lado se decanta y cuando canta no hace falta ni decirlo. ¡Yes! No hace falta ni decirlo. Que no eres el mejor, no hace falta ni admitirlo. No sé lo que es el ciberpunk, pero sé que es un juego. Aunque soy más tradicional, yo lo hago en tableros. Billo, ¿cómo te lo hago el fecai? Vale la temática. No pueden hacerlo porque mi rimasi viene completa. Tú eres como un punk en un tablero feca. Te llaman impostor, sabemos lo que haces con la tarjeta. ¿Qué hago con la tarjeta? ¿Me lo explicas? Somarica, hermano, ¿por qué no te quitas? Yo soy como ese juego porque no me necesitan y aún así pagan por mí porque soy su agua bendita. ¡Yeah! Buena. Hermano, ¿qué cojones? Este es el rival tan fuerte que me ponen. Si le ponen ciberpunk y se me pierden los patrones, le hablas del cibercap y te preguntas si se come. Te preguntas si se come, así se pone, el mejor rapero de España en los patrones. Yo no soy el mejor, soy diferente. No me tire agua bendita que me arde en la frente. ¡Ay! Última. ¿Quieres el puño, pana? A lo mejor el segundo se cae en tu cara. Estaría bastante bien. Yo no soy un ciberpunk. Pongo al punk a bailar rap. ¡Bien! ¡Oh! Ok. Y ahora sí os voy a pedir. Esta es la última batalla. Mejor vienes también. Una temática que no les terminó de… ¡Esto no está ese ruido! De ser cómoda ninguno de los dos. ¡Esto no lo llaman pecho frío! ¡Lo llaman pecho frío! ¡Lo llaman pecho frío! En el banquillo. En el banquillo quiero lío. Le pongo un gran y si dejamos… Quizás las temáticas cerrando no nos acompañaron tanto. Un fantasma tuvo lo suyo. Terminó. La segunda temática. Vamos a ver. Minutos de sangre. Mena, contesta Bennett. A ver. Yo, 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 yo. Boom, 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 boom. Se lo damos en tres. Un minuto libre. Mira, venga, venga. Tiempo. El boom, bam, llama a la puerta. Después de eso de ti nadie se acuerda. Me gustaría ser como Bennett en esta jerga. Para que me pusieran un 4 por limar cualquier mierda. Pero no, pero no, pero ves que le parto el petoné cuando vengo con el flow. Yo no soy el Bennett. Yo no tengo fan base. Pero a base de fans salió esta clase. ¿Quieres más? Yo te lo daré. Yo te lo daré. Estabas todo el año rapeando mientras yo estudié. La carrera pronto la acabaré. Luego opositaré. Y a tus propios hijos los educaré. Y me dirán. Creo que me dirán. Creo que me dirán. Oye, mena, ¿cómo era mi papá? ¿Y sabes qué le voy a contestar? Fuma marihuana. No cambié el gesto y solo venía a rapear. Así que será otra cosa. Solo suena la caja. Quieren que la clave de forma preciosa. ¿Por qué no cambias el gesto cuando me miras? Ante ti no te midas si te piras de la liga. Cuando escupo la saliva ya te indica la salida. Sin más, brazos como Shiba flipas. Tú puedes meterte, pero eres más repetitivo que comprarte una bolsa de pipas. Todo por dentro igual. Ok. Nueve, nueve, nueve en todo. La verdad la rompió. No, en serio, en serio, en serio. Eh… Sí, la tuve jugado como un juego más dialogado. Estuvo bien, pero no también siendo tan eficaz. A ver si alguien me contesta. ¿Cómo fue? Digo loco que loqué. Está hablando el peroné, pero no. Bueno, sí, me lo sé. A mi hijo le diré, a clase no. Quédate. Solo puede enseñarte cosas que yo le enseñé. Pa' que vas a ir a la segunda base si teniendo en la primera tienes al que dio la clase. ¡Ah! Maestros autopropios del monopolio. Estilo original, complicidad, nunca copio. ¿Cómo es? Tú ahora dices que eres el más bumba, pero, pero, bro. No sé por qué dices eso. Oh, oh. No te miras flows imitando al KCO. Es verdad, eres él. Eres KC, no, no, no. Te dan el no y te dan el veto. Ni un voto y es por tu careto. Yo te meto, ya estás roto. Si me meto no sujeto el foco. Soy el que está debajo de él, partiéndote ese cacarroto. Palo cacaroto. Vistes de gala con la ropa que te pagan. Piensas que está guapo. Yo destaco, te retaco, hermano. Yo destaco, XXL de la cosa, aunque esté flaco. Así de guapo. Última. Tú, en cambio, 7X necesitas. En la competí siempre que meditas. Es la primera vez que tú y yo nos ponemos y nos enfrentamos. Y el resultado de este leasing mode está bastante claro. Ok. Gracias al par de respuestas del comienzo, se llega un poco de desequilibrio en la balanza, ¿ven? Pero tampoco fue un gran minuto. Arrancó bien, después fue cayendo sobre el final. Oh, oh, oh. A ver, segundo minuto de sangre, ahora ataca Bennett y contesta Menak. Si contesta mucho Menak, creo que está en batalla todavía. 3, 2, 1, ¡vámonos! Los compas suena ding dong, te hago la del ping pong. Punto Bennett si es hip hop. Tú has salido de una peli de vikingos. Y no eres ni el cuarto que me cargo, eres el quinto. Puedo seguir matando de uno en uno y no es por lo que yo consumo. Esa mierda yo nunca presumo. Yo respiro aire mientras tú les vendes humo. Tú dices que eres freestyler y no has sido el número uno ni en tu vida. Llevas sin perder como año y medio. Pero sube el CMS y ve que aquí sí que va en serio. No es como tu parque, aquí hay más criterio. Aquí hay rappers que te mandan rápido pa'l cementerio. MC, no eres ni serio, que voz te mece la cuna. No me apetece contestar a tus dudas. Tengo una cara oculta igual que la luna, la que enseño si me insulta porque me la suda. ¡Cómo! Muy buen. Tienes segundos viste que como al míster te fundo. Es triste tu historia. ¡Hey! Respeto para ti, para tu gloria. No pa' rappers sin ataque, defensa ni trayectoria. ¡Oh! Muy buena. Última. El puto Menak es una pena, no encuentra novia. Se va solo al circo y se monta él solo en la noria porque ocupa los dos puestos. Menuda historia. Tiempo. Un y medio. Punto en técnica. Lindo minuto. Ahí fue guay. Chocoley. Chocoley. Lindo minuto, Benet. A ver si Menak contesta. No está tan fácil de contestar, pero a ver. Tres, dos, uno. Tiempo. Me hablas de esta trayectoria a mí. Lo siento, no he venido esta semana concentrado para ti. He grabado tres temas, he grabado dos videoclips y con un micro de mierda estoy callando a un país. Así que mejor que lo dejes, Piazoguarra, porque cuando viene este sabes que se despilfarra. La armonía de Paco de Lucía en la guitarra no es Casey. Soy lírico, rapeo y solo barras. Barras. Delante, por delante y por detrás. Me dices tú que eres trap, no tienes loop. ¿De qué vas a hablar? ¿Tú de luz? ¡Ah! Que a los hijos los educarás tú. Como sigas a este paso, el profe va a ser de Red Bull. Así que… ¡Cómo! Déjalo mejor que ya se aplique y pregunto. Que vengo y ya les dejo difunto. Coma y punto. Has matado solo al quinto vikingo, pero los vikingos vienen miles juntos. ¡Yes! Uno por detrás y otro por delante. Uno en escenario y otro en parque. Me hablas de trayectoria, tú a mi hermano. Si cuando tú no habías rapeado, tenía la maqueta el año. ¿Sabes dónde me la hice? ¡Última! En la sala de estudios de mi instituto y esos me respetan. ¿Cómo es? Me la escribí, me la escribí en el baño y aquí sigo rapeando después de casi 11 años. Linda. Bien, parejita la cosa en este segundo minuto. Creo que Bennett está unos puntitos por encima. No sé si le alcanza para llevarse la batalla. Vamos a ver si el Deluxe nos termina de aclarar esta situación. Vamos con la cabela. Rapeamos como si lo fueran a prohibir negros. Sí, sí, sí. ¡Claro! Es una pena que me digas que no soy rapero, que no tengo trayectoria, pero bueno, sigo teniendo más parte de Nacho que de Menac. ¿Tú? Seguro que tendrá un millón cuando saques el primer tema. Si miras y te quieren que siempre tienes dos puntos de puesta en escena. ¿Eres de los que se piensan que la puesta en escena es gritar y luego hablas de clavarla en el bombo en la caja a la mitad? Puestan escenas de mostrarles lo que cuentas al rapear y si no suenas convincente no sé qué quieres contar. ¡Dios santo! ¡Oh, oh! La verdad es que esa contestación ha sido de un tema serio y profundo. A mí no me hace falta contar la verdad. Yo ya nací con libertad como en la vida de ese gismundo. Me dice, la clavo en la caja en el bombo profundo. Mira mamá, ve mis vídeos hasta el campeón del mundo. Hola la madre de Menac, soy el campeón del mundo. Me veo sus vídeos y duro como 10 segundos. Tiene un hijo muy majo que no será campeón del mundo y si está a mi lado siempre va a quedar segundo. Muy buena. Está... Creo que se ha equivocado en el fondo. Dice que dura 10 segundos, que estás viendo mis batallas en azteca porno. Se oye la conversación de fondo. Ojalá sonara en la caja y la seguiría clavando en el pombo. Yo, se oye la conversación de fondo. Solo cuando tú rapeas. Cuando yo rapeo hay un silencio hondo. Quieren escuchar lo que suelto, lo que pongo. Les gusta lo que hago, les gusta lo que propongo. Mejor Mena que Mena que Mena. La verdad es que ni a la mitad. Tú lo que propones a todos nos da igual. Ya no eres rapero, te llamamos A. Tiempo. Tres, dos, uno, tiempo. Me la sudas y vengo rapeando desde que despejé dudas. Yo no me pienso ninguna si no tenía una tesis doctoral con todas mis dudas. Con todas tus dudas me la suda y es así. Tú no te piensas ninguna y ninguna piensa en ti. Esa es tu vida, tú no tienes frenesí. Siempre llaman al Bennett, es normal que frenemcís. Que frenemcís. No hablan de mí, pero soy el machote. Con la misma lanza del Quijote. A ti el rap te ha puesto guapo y a tope. Desde que sabes rapear te ha salido hasta bigote. Desde que sé rapear me ha salido hasta bigote. También me ha salido cipote y te lo meto como el tote. No vas a ser en la vida el más pegado del bloque. Yo soy la AK-47 y tú super shocker. Yo la super shocker o el Pro Evolution Shocker. O Eto marcando un gol de solo un toque. Tú podías venir, pero loco voy a tope. Bennett despega de nuevo, es el Team Rocket. Soy el Team Rocket. No te equivoques, hago que evoques. Yo no me equivoco, solo revoqué todo lo que toco. Con un dato y que loque. Yo estoy loco, pero me lo sé un poco. Yo estoy loco, pero me lo sé un poco. Yo soy hierba de interior, estoy creciendo bajo el foco. ¿Eres bueno o nega? Yo soy capaz de crear tu mala juntera. Tú, mi mala juntera, se te cae la casa por las juntas. Te juntas con tus colegas y se preguntan. Si entras en el buffet, no dejas ni la chusta. Me meto en tu fe y sé que no te gusta. Oye, loco, yo soy más profundo, ya no entro al buffet. Estoy perdiendo la tripa, no las ganas de comer mundo. ¡Yeah! Dices que solo hablas de tus colegas, quien barre solo pa' su barrio y en a su casa. Y si, pero no eres el hombre, yo doy el doble, pobrecín. Y vas a comerte el mundo y el mundo te comió aquí. ¡Eh! Mira que resulta en un segundo, te fundo en un free. Yo soy el mejor del mundo, entonces ¿qué te queda a ti? No eres el mejor del mundo, eres el mejor de país. Yo te doy el doble free cada vez que suelto un free. La diferencia entre tú y yo, MC, es que tu primer disco será con Disney y el mío en verbatim. Dale con los discos, hablando de los fallos. También estás subido en una batalla de gallos. Ya has hablado de tus temas, yo ni me rayo. Como era una puta mierda, lo escribiste en el baño. ¡Claro, lo escribí en el baño, nena! Pero espérate un momento, porque yo te suelto la condena. Lo escribí en el baño, porque soy un bater, nena. Te hago tragar mierdas y me tocas la cadena. ¿Cómo es? ¡Oh, shit! Pues límpiate el culo, chulo, que ahora vas a salir fuera. ¡Ah! Lo que lloras en el baño, tú con tu llorera, es lo que disimulas cuando vienen tus colegas. Cuando vienen mis colegas, ¿qué pasa? Me pegas y te vas corriendo pa' tu casa. Logo, ni te enteras. Te metes en un coche y todo te va sobre ruedas. Si la vida es el rap, el rap está poniendo a prueba. Si la vida es el rap, el rap me dio la vida. Última. Te la quita a ti, madre mía, cómo se termina. Si el rap le da vida y no marchita. Después de la cita, te gustaba el rap, pero ahora el rap te complica. Con tu chica. Con tu chica. Con tu chica. Te lo flipas. Mi panita. Oh, yes, oh, yes. 5,5. Finísima. Para Bennett. Por 0,5. Decimales. 104,5 a 99. Gran batalla de Bennett. Muy buena batalla también de Bennett. 99 puntos es alto. Una réplica por una cuestión de 0,5. La batalla se va, la réplica. La primera batalla que Bennett no gana de forma directa. Dos réplicas. Vamos con el conteo. Joens, 119 a 117,5. Por 1,5. ¿Qué dijo el orden? Por 13, Bennett. Por 2, Bennett. Por 9, Bennett. Por 3, Bennett. Ok. Entre 2 y 10 puntos para Bennett. A mí me dio 5,5. Súper promedio ante lo que le dio el jurado. Vamos a dar la réplica. Me pide tiempo para buscar un buen pelinazo. Repasando un poquito. Yo quiero saber desde casa cómo se está viendo. A ver. Creo que Bennett fue un poco superior en minutos en random, en temáticas y en easy. Pero siempre por muy poco. Pero le alcanzó a mi planicha para por lo mínimo, lo mínimo que se puede que es 0,5, ganar. La réplica me parece que está bien también. Si se la lleva directa a Bennett no me parecía que esté tan mal tampoco. No hemos montado nada. Luego lo cuento. Luego lo cuento. Vamos a ver qué pasa con la réplica. No hemos montado nada. Vamos a montar una pedazo de instrumental increíble. Gracias Perse… Hubo una o dos réplicas. Por el tiempo que hay, diría que una, ¿no? Sí. Se lo damos en 3, 2, 1… A ver. Tiempo. El tiempo me lo da, becae. Si rapeo lento, más violento eres el que se cae. Alguno deja la droga y recae. Estas ideas no te las trae ni las rae. Estas ideas no te las trae ni las rae. No me las trae ni las rae. Estoy promocionando mis temas hasta firmarte en las GAE. Tú podrías meterte contra mí, pero pae. Si lo tuyo es música, llama a la GAE. Siempre hablas de tus temas, es una pena mi pana. Porque no me llenan, creo que no me dicen nada. Siempre sacas putos temas después de cada jornada. Porque buscas las visitas y eso no vale de nada. No vale de nada, visitas mi pana. Porque quiero las visitas, no ganarlas por la cara. A mí esas visitas no me sirven de nada. Al menos no tengo colegas que han llegado por la fama. Él me dice que no soy rapero porque no tengo mis temas por ahí subidos en Spotify. Y en cambio me viene subido porque él tiene temas, pero tus temas suenan por lo que haces en freestyle. ¿Cómo es lo que hago en freestyle, my bro? ¿Pero qué me estás contando si eres el mejor del mundo campeón? Tú puedes estar tranquilo que cuando saques un tema va a tener más de un millón. Igual me lo saco con otro nombre y sin enseñar la cara para que lo escuches las noches y las mañanas. Sin que sepas que sea yo y encima te quedes con ganas. Y luego vengas a contarme el discurso de la fama. ¡No! El discurso de la fama. Que yo me quede con ganas. Estarás durmiendo. A ver la ventanada con la puta realidad en toda la cara. Voy a dejarte mi maqueta debajito de tu cama. Deja la maqueta debajo la cama. Me canso. Déjala ahí debajo y así la cama la calzo. Parado, quiero escuchar de vuelta esa. A ver, venen. Un tema va a tener más de un millón. Igual me lo saco con otro nombre y sin enseñar la cara para que lo escuches las noches y las mañanas. Sin que sepas que sea yo y encima te quedes con ganas. Y luego vengas a contarme el discurso de la fama. ¡Oh! El discurso de la fama. Que yo me quede con ganas. Es un escándalo esa barra. Es un cuatro más grande que una casa. Estarás durmiendo, abre la ventana. Date con la puta realidad en toda la cara. Voy a dejarte mi maqueta debajito de tu cama. ¿Cómo es? Deja la maqueta debajo la cama. Me canso. Déjala ahí debajo y así la cama la calzo. ¡Yes! Que el palo que sirve no la piso ni descalzo. El peso que llevas es el que cargo. ¡Ah! El peso que llevas es el que cargo. Es demasiado letal para cargar tan letargo. ¡Ah! A mí me da igual que tú vivas descalzo. Yo sigo rapeando y de rapear no me canso. Yo no te cansas de rapear tus frizz. No te cansas de intentar bajar y no subir. Subir y no bajarla. Voy a encajar. ¿Qué voy a decir de ti? Me dejo un punto pa' que tengas motivos para existir. ¡Yes! Yo no tengo motivos para existir. Última. Me voy a por la ítel y a por el anillo. Desde que se han dado cuenta, pana, por lo menos me respetan y no es por tu cara. Ok. Difícil competir contra ese barrón de Bennett. ¡Oh! Es de Bennett, yo creo claramente. Si no fuese por esa barra sería finita. Quizás igual sería de Bennett por poquitos. Pero con esa barra la victoria es clara de Bennett, creo. A ver. Bueno, al revés y se nos cortocircuita. Lo tenemos. Tres, dos, uno. ¡Bennet se lo lleva! ¡Bien! 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 Una victoria de Bennett. Buena. La verdad es una pena perder ese punto, quizás. Teniendo en cuenta que todavía Bennett no se enfrentó ni a Sasko, ni a Sweet Pain, ni a Gazir. Y son batallas difíciles que probablemente definan el título, ya que Sweet Pain y Gazir son los perseguidores que tiene ahí cerca. Si no me equivoco están con ocho puntos los dos. A tres puntos. Saca una linda distancia a Bennett, pero de vuelta. Tiene que enfrentarse con ellos dos. Cualquiera de los dos que le gane de forma directa ya lo alcanza automáticamente y en puntos totales de batalla, Gazir está sumando una cantidad brutal. Y Sweet Pain creo que está un poquito por encima de Bennett también. De a poco va dando la sensación de que la Liga va a estar entre esos tres. Un Sasco que también, un Menak, pero que pareciera difícil que se pueda subir a la lucha un Menak, pero está ahí acechando. Y un Sasco que también arrancó muy fuerte, pero creo que no tiene margen de error si quiere luchar por el campeonato. Tiene que ganar prácticamente todo lo que le queda. Le quedan batallas difíciles también. Me da la sensación de que va a estar entre ellos tres. Sweet Pain, Gazir y Bennett van a luchar por el título. Si me las tengo que jugar, me da la sensación de que ellos tres van a luchar por el título de FMS. Y me parece justo y me parece muy rico para el FMS España. Y es muy loco porque hay dos que son nuevos ascendidos. Sweet Pain y Gazir no estaban el año pasado y Bennett sí. Obviamente que fue quien luchó el campeonato y estuvo muy cerca el año pasado de llevársela. Bien amiguitos, hasta acá llegamos. Suscríbanse al canal si no están suscriptos y denle a la campanita que les avisa cada vez que es un nuevo video. No se olviden de compartir con algún amigo o amiga si les gustó y darle like que eso suma muchísimo. Mis redes sociales para que me sigan y se enteren más de mí. Claro, por supuesto. Se las dejo acá. Pinguins. Ahí están. Son Juancin127 en Twitter y en Instagram y Juancin en Twitch. Donde dentro de poco vamos a estar retomando. Estuvimos un poco parados con las cuestiones ahí en Twitch pero ya vamos a volver en breve. ¿Qué más les tengo que decir? Nada. Que comenten lo que quieran en la casilla de comentarios de acá abajo. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós. 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 Adiós.